y que nos va a estar ayudando. Pero antes, Grupo San Martín, está Jorge Montoya, director ejecutivo, y Jael Medina. Ellos pues tienen por acá una importante, de alguna manera, oferta de el duelo, cómo ayudarnos y ayudar a otros con el duelo. Y ustedes tienen ya, se ha modernizado este sistema de funerarias San Martín porque van más allá de vender baúles y servicios, ¿verdad? Es lo importante. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, Luis Alberto. ¿De qué se trata? En las familias sonorenses hay una conferencia también anual, ¿verdad? Así es. El duelo, cómo ayudarnos y ayudar a otros a recuperarse del duelo. Es correcto. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación, Luis Alberto. Venimos a invitar a las familias sonorenses a la conferencia anual que todos los años Grupo Funerarios San Martín lleva a cabo como una empresa socialmente responsable. En esta ocasión viene una persona de TIE Internacional, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, mi tocayo. Entonces, será en el auditorio cívico el jueves, el jueves 17 de julio, 19 de julio, perdón, a las 7 p.m. El registro comienza desde las 6 p.m. Entonces, estamos invitando a todas aquellas personas, familias que están pasando por este difícil proceso de duelo, nos acompañen y será de mucho beneficio para ellos, ¿no? ¿Quién es el doctor, por ejemplo? ¿Cuál es su expertise y la importancia? Porque si nadie está preparado para las partidas, ni para las derrotas, ni las tragedias. Hay que hacerlo sencillo porque dice, no, nadie, nadie. A veces te juzgan porque, oye, ya, supéralo. O, oye, ya, a ver, nadie estamos preparados y a veces hacemos, pues, actuamos abruptamente o no actuamos bien, pues, ¿por qué nadie? Pues, entonces, yo creo que sí es importante tener una cultura de la aceptación del duelo, del dolor, que no solo es la partida física, pero aquí estamos hablando de partidas físicas. Jael. Así es. Mira, te platico un poquito acerca de lo que es el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Es un médico psiquiatra colombo español. Es especialista en el tema del duelo. Es autor internacional. Tiene algunos libros como Guía para el Duelo, Pérdida, Aflicción y Luto, o Los Cuidados al Final de la Vida. Entonces, ahorita viene a impartirnos una conferencia para ayudarnos y ayudar a otros en la pérdida o en el proceso de un ser crío. Entonces, es muy importante que si conocemos nosotros a alguna persona que esté pasando por este proceso, algún familiar, vecino, siempre, joder, yo creo que falleció su familiar hace tanto tiempo y yo lo veo que todavía está sufriendo, que lo invitemos a esta conferencia, inclusive que vayamos. A mí me ha tocado estar con el doctor y aterriza de una manera tan natural. Todo este tema te va llevando a que identifiques esas emociones que muchas veces nosotros ni sabemos. Me siento triste, pero no sé por qué, porque hace mucho que pasó. Entonces, invitémoslo y acompañemos a esa persona. Yo creo que todos los que asistamos vamos a aprender muchísimo, muchísimo del doctor. Es el próximo lunes. Hay que traerlo, ¿eh? Es jueves. Jueves. Jueves, 19 de julio. Jueves, 19 de julio. Jueves, 19 de julio. No me voy a miércoles. Pero sí va a estar Adriana por aquí. Ay, ya no sé. Igual hasta lo podemos traer, ¿eh? No sé, ¿a qué hora llega él para que hable un poco de eso? Sí, yo creo que sí. Claro que sí. La verdad que sí sería... Porque la plática esta te va a ayudar a procesar o a entender qué es el duelo o de qué se trata. Así es. Sí, a identificar. Yo creo que el proceso del duelo, pues nosotros podemos leer acerca de las etapas del duelo, de los diferentes tipos de duelo, pero más que nada aquí yo creo que el doctor sensibiliza y te va platicando de una manera tan natural y vas entendiendo mucho acerca de sí me encuentro en esta etapa, pero qué puedo hacer, ¿no? Porque luego queremos las respuestas, queremos cómo salir ya de eso, ese sentimiento que tenemos atrapado. Entonces, eso es lo que, lo importante, eso es especialista, tiene muchísimos años de experiencia y todo sobre este tema. Entonces, yo creo que es importante que vayamos. Totalmente gratuito, es totalmente gratuito el evento, así como los grupos de ayuda que tenemos. Ah, ¿tienen grupos de ayuda? Todos los martes sesionamos un grupo de ayuda para este tipo de apoyo que da San Martín. Ah, eso es muy importante. Totalmente gratuito. ¿Gratis? ¿Dónde lo hacen? En Veracruz y Yañez, ahí. Estamos ahí en las oficinas del corporativo de San Martín. Las oficinas del corporativo. Ajá. ¿Todos los martes a las 6? Martes 7.30. 7.30. 7.30. 7.30. Es totalmente gratuito, igual que la conferencia. ¿Quién los atiende, por ejemplo, si tú... ¿Quién les hace esa plática? Los atiende un grupo de profesionales en tanatología. Está conformado por médicos, psicólogos, sociólogos que tienen la especialidad en tanatología. Está a cargo de la Asociación Palativa y de Tanatología de Sonora, que es muy importante mencionar que ellos son pioneros aquí en el estado de Sonora en ese tema y son los encargados de sesionarlo en esos grupos. ¿Y puede ir quién? ¿El que esté sufriendo un duelo, el que esté sufriendo una partida, un dolor? ¿Quién puede ir a esos grupos? Está muy interesante. Hay que darle publicidad. Así es. Cualquier persona que requiera apoyo psicológico, apoyo emocional, que esté pasando por este difícil proceso, sea cliente o no de San Martín, es bienvenido en esos grupos. 7.30 todos los martes. 7.30 todos los martes en Veracruz y Yañez. Veracruz y Yañez. Es excelente, qué bueno, los felicito para que vea cómo un grupo, enhorabuena, no solo es vender baúles, perdón, ataúdes, en verdad, en verdad, digo, con todo respeto, pues vaya a las personas, pero eso habla de responsabilidad social, habla de un tratamiento también psicológico. Yo creo que, Claudia, estarás de acuerdo, ¿no? Ahorita voy contigo, Claudia, porque ya tengo a Jorge Tadei, pero sí es muy, la verdad, esperanzador escucharlo, digo, porque las empresas no solo es, a ver, vender un paquete para ahora, y contrátalo toda la familia. Bueno, sí, una cosa, pero eso es devolverle a la comunidad algo, que viene enhorabuena, los felicito, qué bueno, me da mucho gusto que haya empresas sensibles también, eso se llama sensibilidad. Algo más ya para cerrar, porque es parte de los servicios los martes y el julio van a tener esa conferencia, el 19, así es, el 19 de julio, 19 de julio, 7 pm, el registro comienza desde las 6 pm, están cordialmente invitados todos los sonorenses, todas las familias sonorenses, este, que necesiten ese tipo de apoyos, ¿no? Enhorabuena, felicidades, hay que, hay que abordar más estos temas, y los invito hoy el martes, ya me pondré de acuerdo con mi amigo ahí, Juan, para que, algún comentario, algo, hay que hacerle publicidad los martes y recordar a la gente, si tienes algo que trabajar, si tienes algo que abordar, ve a Funeral día, puedes asistir a ese grupo a las 7 y media, todo lo que sea ayuda y gratis, adelante, hay que aprovecharlo, ¿no? Alberto, muchas gracias, ¿no? Al contrario, enhorabuena, qué bien por San Martín.